Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Jimmy Escalante de Momentos Deportivos, hoy vamos a hacer directos y gracias a todos los que participan en los mensajes porque eso deja entrever de que este canal está dando mucho combate y eso es importantísimo porque la gente está empezando a reaccionar la gente está empezando a dialogar y eso es importantísimo sí así que estamos aquí para hablar de fútbol y vamos a ver un pequeño resumen de Barcelona de Melec y por supuesto contestarle a Carlos Canto si no me equivoco Carlos Canto me pide que por qué Brasil le ganó 2 a 0 con ayuda del árbitro eso vamos a verlo ya mismo así que una vez empecemos ya de una vez empecemos si no te olvides suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y por supuesto los son miembros del canal ahí está y aquí va a ser la lista de todas las personas que salen los que me piden saludos y todo eso aquí estaremos sí aquí estaremos siempre para dar saludos porque ustedes son importantes para nuestro canal bien vámonos primero con Barcelona de Strongest no de Strongest de Strongest así se planteó de Strongest de Strongest de Strongest así se planteó 451 era evidente tenido cambiado un retenido que recién va a conocer a su equipo y este equipo que ya sabemos yo sé que no le ganaste a nadie pero yo voy a tomar en cuenta lo que vi ayer porque vi el partido los dos partidos no y el de Melec y el de Barceló pero aquí es lo que me está gustando gustos cuando pensarás en poner a Mastrani aquí a Ojoaya o viceversa Mastrani allá y ellos acá cuando ya no puedes más con Martínez Martínez tiene su juego pero para mí como conocedor Ojoaya Mastrani acá o viceversa como quieras ponerlo porque son jugadores más técnicos los dos son jugadores técnicos y gracias a lo técnico que tienen ambos Barcelona pudo golear ayer 4 a 0 si no me lo sueltes mucho a Castillo 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 es mucho 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 carro loco corre demasiado es verdad que él quiere deslumbrar pero tienen que controlarlo tienen otro ascencio porque así era ascencio se acuerdan de mi hijo Nicolás Ascencio a sí mismo si Castillo quiere llegar al exterior si sea Argentina porque sé que Boca está interesado sal hormiga de aquí sal esta hormiga meten su relajo otra vez no te ven fuera va a dejar de la hormiga va a dejar de la hormiga que quiere llegar al exterior no tiene que ser porque eso es lo que buscan los equipos jugadores con si y Castillo se me emociona mucho está bien que le pone ganas y eso lo ha hecho que la que la hinchada de Barcelona sienta bastante un cariño así de jugador porque sabe que la pelea todas pero tampoco pueden ser así pero eso depende del técnico el técnico tiene que corregir eso porque si quieren que realmente Castillo triunfe dejenos que se siga formando como jugador si si jugador voy a entender pocas palabras porque ayer lo vi claro como ese equipo no atacó él estaba de lateral pero lo vi por la izquierda por derecha corriendo 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 tampoco así ni que fuera Ronaldinho porque Ronaldinho era un jugador impredecible no sabía lo que iba a hacer pero por velocidad él si era letal y por dominio del balón y a ti te falta un poco tienes un buen dominio pero te falta más y quieres emular eso no puedes tienes que ser también y prácticamente esa estructura como ese equipo se defendió 451 siempre te repito buen triunfo de Barcelona pero yo quiero seguirlo viendo este equipo con un equipo más fuerte ya le toca con Boca y ese analizo lo que vamos a hacer aquí ya le toca a Boca y por supuesto el triunfo de Chile porque tiene seis puntos dos tipos más de localistas del otro lado vamos con Melek vamos con Melek no voy a hacer no voy a editar esto solamente voy a poner inicio y final oye no voy a editar mucho no voy a editar mucho y por cierto me olvidaba ayer fue el aniversario de Melek me olvidé de saludar a su hinchada me olvidé pero Melek ayer cumplió 92 años ¿si? 92 años de ser una institución que por ahí dicen que inició como box claro que inició como box como algo de boxeo o algo de béisbol pero su fundador tuvo esa proyección y lo convirtió en equipo de fútbol y ahora sí está equipo de fútbol claro que tiene otras disciplinas pero su aniversario fue ayer ¿si? al final voy a dar estos saludos del 3-4-1-2 allí me jugaste 3-5-2 pero aún así este un poquito más adelante ¿si? se puede decir todavía 3-4-1-2 pero así fue que te planteaste ayer Melek ¿si? y esta filosofía se está consolidando cada vez más en el primer tiempo claro el equipo como te jugo 4-3-3 te hizo presión no te atacó como debía de atacarte pero te hizo presión y eso igual le pasó facturas porque ya en el segundo tiempo ya se fue consumiendo y aparte con la lluvia también que hubo eso también fue muy importante la lluvia siempre jugué al fútbol porque la lluvia hace que el balón sea muy resbaladizo ¿si? eso no entiende a las personas ¿si? y eso también complica complica el equipo de fútbol pero en definitiva el triunfo fue buenísimo del Melek ¿por qué? porque ya lo tiene con 6 puntos está a 2 puntos de clasificar pero a 2 partidos de clasificar a octavo de final y realmente este equipo este equipo puede seguir creciendo puede dar más en el campo de juego ¿si? porque si me ponen a comparar entre Castillo y Romario yo sé que Romario tiene 30 años y es un jugador ya prácticamente formado y que ya está poco a poco y va a ir decayendo pero este jugador hace 3 funciones pues tiene que marcar cuando el equipo defiende tiene que estar en el medio acompañando a esta línea y tiene que proyectarse son 3 funciones en una por eso se llama carrilero volante extremo carrilero porque también volantea y tiene que ser de extremo 3 funciones este puesto si lo pondero lo que hace gracia también porque esos jugadores que están ya tienen 30 años pero tiene todavía privilegios de ser rápidos por su físico y por su técnica que también la tienen ¿si? entonces esos dos están consolidando esta línea que es donde está Rodríguez Dixon y Zapata que ayer se mandó un golazo y los dos puntas que están allí ya se olvidaron de Rojas ya se olvidaron de Carabalí eso es lo que necesitaba el MLE ese cambio y para terminar porque puedo decir eso porque realmente a los dos equipos a The Strongest y a Bragantino les faltó ritmo y aquí quiero contestar lo que decía el señor Cantos que analice Brasil Ecuador Brasil Perú porque Brasil ganó señores el primer gol lo hace al minuto 5 empata Brasil y luego se pone en ventaja Perú pero si tú quieres ganarle a Brasil tienes que mantener un ritmo de 90 minutos ¿si? tienes que aguantar tienes que tener un ritmo de 90 minutos y los equipos poderosos se ven casi en los finales cuando están en contra empatan empatan y terminas imponiéndote si tú consideras de que el árbitro perjudicó a Perú también lo perjudicó a Brasil pues acuérdense dos jugadas que fueron por VAR si y eso a su vez también lo complico Brasil así que el árbitro no juega al fútbol si tú eres un equipo bueno me ganaste con ámbito en contra si y Brasil después del empate se fue al ataque el tercero que fue otro penal fue una acogida de camisa sin que esto tiene que poner penal porque adelante no se lo toca la bolvalas ya pues inclusive por VAR ALONG está sostruyendo y el cuarto ya pues si tú por eso te repito Ma este ya te voy a decir el nombre que aquí lo tengo por aquí tú me me pidiste que analice eso me me tomé la molestia de partido si me tomé la molestia de partido y te puedo decir eso si tú quieres ganarle a Brasil tienes que mantener ritmo y otra cosa por aquí lo veo al señor al señor Carlos Cantos si Carlos Cantos en el primer gol lo sorprendes a Brasil porque así es la única forma de hacerle goles a Brasil si lo sorprendes si el segundo más por virtud tuya es un autogol si quieres ganarle a Brasil tiene que ser contundente si si y si Brasil tiene estrellas que en cualquier momento aparecen y te doblan el partido te gana y esta explicación es muy importante porque le puede pasar el Ecuador y ya voy a hacer un video Ecuador Ecuador Perú ya lo voy a hacer pero ya lo haremos en su momento pero eso sí eso sí a mí a mí a mí no vengan a decir que los árbitros que sí que el árbitro si eres bueno tienes que ganarle hasta con el árbitro en contra porque el árbitro puede ser humano y se puede equivocar e inclusive ahora con el VAR es más evidente que sea una jugada mejor evaluada y sancionada así como la roja si la roja si la roja porque fue un podazo al jugador de Brasil la roja que le dieron al peruano y Brasil con su peruano América ya hace más fútbol y tú te quedaste con 10 el VAR juega al fútbol porque el VAR puede ser revisado dos o tres veces con reglamento y si el reglamento acierta con eso así que este caballero sabe de VAR si este caballero sabe de VAR me tomé una molestia hacer un curso y yo sé lo que digo con el VAR esas jugadas bien sancionadas saludos para Carlos Cantos si Alberto Weiss el primo para Frank para Alex León ha estimado ya mira Alex te voy a hacer vuelo contigo mándame un vídeo tres minutos haciéndome esa explicación que tú me enviaste envíamela aquí te voy a dejar el correo y envíame yo lo subo entre lo pongo aquí y yo te contesto todo lo que tú me digas allí sí porque dice que quieres salir en vivo perfecto mándame tu vídeo porque no puedo hacer en vivo en este momento envíame un vídeo de tres minutos con tu explicación y aquí vas a salir y quiero que explique todo lo que está para que la gente escuche sí y aquí te voy a sacar el siguiente vídeo así que te vas a ir a correr bien señores voy a desaparecer esto bien si te gustó el vídeo por arriba ah pero siento me olvidaba también alguien que me pidió que lo salude lo vamos a saludar en este vídeo también por aquí lo tengo que justamente ayer estrenando el vídeo me pidió que lo salude así que vamos a saludarlo vamos a saludarlo por aquí anda sí porque ayer este vídeo igual por aquí estaba este señor dice que lo saludó saludos también para víctor ferreor carlos ribera jose cayó en carreras saludos jorge joel y está volviendo un un seguidor muy frecuente de este canal así que te saludo Jorge carrera también para Brian Guayaquil que los tiempos se conecta pero es un aula que también los tiempos se conecta a Cris a Kenny López y todos los que por eso le dije ayer yo no voy a analizar a Barcelona porque el partido es fácil el de Melec un poquito complicado pero aún así terminó ganando nada más este es su cerebro Jimmy Escalante recuerden síganme suscríbanse recomienden el canal y nos vemos en el próximo momento deportivo hasta la próxima en el próximo momento en el próximo momento en el próximo momento